...de curarte todas las heridas, que nunca es fácil olvidar a quien se quiere todavía Y aunque sé que estás sufriendo, no hay nada que sea eterno y que no lo cure el tiempo Deja de llorar, dale un respiro al corazón, mira bien tu alrededor y quédate con lo mejor Sabes bien que en esto no hay explicación, que así son las cosas del amor, pero todo tiene solución Te lo mereces, que cuando amanezca vuelva a brillar tu sonrisa, que este mandador se marche con la brisa Te lo mereces, tu vida comienza ahora, te lo mereces